De la parte sanitaria, por supuesto, todo lo demás está en manos de la Fiscalía y está en el proceso que corresponde. No quisiera entorpecer con ese proceso, que no nos corresponde a salud, sino a la Fiscalía. En términos de salud, lo que podemos decir es que la población tiene que tener claro que nuestra COFEPRIS, nuestra Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ya renovada, con un liderazgo fresco, visionario, estratégico, está tomando todo el cuidado para garantizar que la población de México tenga vacunas de calidad, seguras y eficaces. Entonces debe tener tranquilidad, hay confianza, ninguna de las vacunas que se aplican en México estará en una situación de riesgo y tener claro que por eso y hasta el momento solo el gobierno de México está vacunando contra el COVID. Que nadie se confunda con que existen alternativas a la vacunación. La vacuna segura, la vacuna de calidad, la vacuna efectiva, es la vacuna que está en la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID.